Oración de protección para evitar cualquier tipo de brujería. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pido y reclamo en este poderoso momento la gracia de Dios uno y trino. Pido y reclamo el poder de la sangre poderosa de Jesús para que rodee este lugar y la casa de todos los fieles donde llegue esta oración. Con el poder y la gracia y la intercesión de Dios uno y trino, por el poderoso auxilio de la Santísima Virgen María Inmaculada, por el poder y la gracia de San Miguel, Gabriel y Rafael, de los santos apóstoles y mártires, por los santos exorcistas y por toda la corte celestial, quito y destruyo de la vida de mis hermanos y de mi propia vida toda atadura, todo maleficio, todo hechizo o encanto que hayan hecho usando mi nombre. Quito y destruyo y aniquilo todo daño, toda enfermedad, porque yo me pongo en las manos poderosas de Dios uno y trino. Aniquilo, corto y destruyo con la espada de San Miguel Arcángel cualquier tipo de maldición que no deje hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Protégeme, oh Señor, con el poder de tu armadura celestial, despoja de mi vida y de mis bienes materiales y espirituales todo tipo de hechizo, brujería, magia negra, magia blanca, magia roja, todo tipo de rezos o conjuros o visitas a magos o adivinos que haya hecho en mi vida presente o pasada. Por todo ello que no proviene de ti, te pido tu poderosa intercesión para que extiendas tu mano poderosa y tu diestra con la que destruiste al faraón y a sus ministros, destruye también a todos los brujos y hechiceros, magos y adivinos que quieren atentar sobre mi vida y sobre la de mis seres queridos. Elimina de mi vida toda energía, magia negra, blanca, toda infestación demoníaca, toda invocación de almas errantes, cautivas o presas que hayan enviado brujos o chamanes hasta mi casa o a mi familia. Con el poder de tu sangre preciosa, limpia y purifica y lava todo cuanto se contiene en mí o en mi hogar. Abre los cielos para que la gracia de tu misericordia manifieste un poder inefable sobre cada uno de nosotros. Invoco el poder santísimo y el nombre de Jesucristo nuestro Señor para que nos libre de todo mal y de todo peligro. Pido la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María para que nada ni nadie pueda hacerme daño y se cumplan siempre tus planes divinos. Porque tu plan para nosotros es perfecto y armonioso y es amor infinito. Pido en este preciso instante que abras los cielos y hagas descender sobre mi cabeza hasta la punta de mis pies, sobre mis bienes materiales y espirituales, sobre mi trabajo, el agua del bautismo con el cual fue purificado mi alma y mi espíritu del pecado original. Envía tu agua preciosa desde el cielo, el agua de la fuente bautismal para que purifique todo maleficio, hechizo o conjuro, para que lave y purifique mi vida entera. Derribe todo espíritu de ruina, de maldición enviada por padres, abuelos o familiares o conocidos. Porque creo en ti y seguiré creyendo una y mil veces en el corazón amoroso de Jesús agramentado y en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que con ese mismo corazón me vea transformado desde mi cabeza hasta la punta de mis pies, sumergido en su amor y en su pureza. Por la bondad y la inmaculada concepción de María, purifica mi alma y mi ser, aleja de mí todo pecado y toda insidia del maligno. Sé tu Padre, que purifica y limpia e ilumina con tu luz y tu claridad, enviando al Espíritu Santo todos los rincones de mi vida. Limpia e ilumina con tu gracia y con tu poderosa intercesión, con la gracia del paráclito, toda mi vida pasada, presente y futura. Cuídame de la maldad que me desean mis adversarios y con tu palabra, cúmplela en mí y hazlos estrado de mis pies. Elimina todo rastro de maldad que hayan querido enviar personas conocidas o desconocidas a mi hogar, a mi familia o a mi trabajo. Derribo en el nombre poderoso de Jesús con el poder de su gracia y de su infinita misericordia a todo brujo, hechicero, mago o adivino para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo actúe eternamente en cada uno de nosotros. Por eso, San Miguel Arcángel, mi defensor y mediador, derriba a todo espíritu maligno y gana esta batalla espiritual. A ti te doy gracias por la protección en tu divina presencia. Siempre cuídanos a donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. Gracias por tu dulce amparo y tu gran compañía en cada paso que doy. Pido y reclamo la asistencia de San Rafael Arcángel para que me devuelva la salud y toda enfermedad hechiza o postiza que hayan enviado a mi cuerpo, a mi alma o a mi ser se destruya en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Que mis ojos puedan contemplar la luz de un nuevo día y a ti, San Gabriel, anuncia con tu palabra amorosa mi vida, mi alma y mi ser. Ángeles y arcángeles, guárdenme todos los tronos y dominaciones, enviando a tus ángeles custodios para que defiendan esta gran batalla. Corte todo miedo, toda perversidad y toda insidia de Satanás y se vea precipitado al infierno, al fuego devorador. ¿Quién me auxilia, sino Dios Todopoderoso? ¿Quién me guía, sino Jesucristo nuestro Señor? ¿Quién me ilumina, sino el Espíritu Santo Paráclito, a quien consagro mi vida entera, glorificando a la Santísima Trinidad? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.